La búsqueda de nuevos planetas y la mejora de las tecnologías están dando frutos de manera constante. En una primera fase, los nuevos mundos encontrados casi siempre se correspondían con enormes gigantes gaseosos, mucho más fáciles de captar como es lógico. Ahora, con técnicas perfeccionadas, los pequeños planetas rocosos están ya cayendo en nuestros catálogos, y entre ellos, unos pocos son considerados como potencialmente habitables, convirtiéndose así en objetivo prioritario de nuestros más potentes telescopios en busca de unas señales de vida que todavía no estamos preparados para detectar, salvo exageraciones brutales y obvias, muy difíciles de darse. Esta es una lista conservadora donde seguramente no están todos los que son, pero sí me he asegurado de que todos los que están, seguramente lo son. Esta es la lista de los planetas potencialmente habitables más cercanos. Gliese 667cc es un exoplaneta del tipo Super Tierra descubierto en 2011 en la constelación de Scorpión a una distancia de 23 años luz. Este planeta orbita la estrella Gliese 667c, una enana roja inmersa en un sistema triple junto a sus dos compañeras, dos enanas naranjas. Gliese 667cc tendría por tanto la particularidad de poseer 3 soles, y si mantuviera una atmósfera similar a la de la Tierra, su temperatura media sería de 13 grados centígrados, teniendo una gravedad de un 30% mayor que la Tierra debido a su mayor masa y tamaño. Debido a todas estas particularidades recibiría una cantidad de luz del 90% que la Tierra, y durante un tiempo ha sido el planeta con más probabilidades de albergar agua líquida y vida de entre todos los que se conocían. Otra fuerte posibilidad es que se encuentre anclado por Marea a su estrella madre, coincidiendo sus días con sus años, de manera que en una cara fuera siempre de día y en otra casi siempre de noche, pero permitiendo una zona de penumbra agradable para el desarrollo de vida, aunque sometida a grandes vientos. Wolf 1061 c es un planeta potencialmente habitable situado en la dirección a la constelación de Ociuco a 14 años luz de distancia, orbitando a su estrella madre, una enana roja de nombre Wolf 1061. Se estima que su gravedad sería un 60% superior a la de la Tierra, debido a su masa y tamaño, y aunque su temperatura media sería de 50 grados bajo cero, al igual que la anterior, se estima que podría sufrir anclaje por marea, coincidiendo sus días y años, dejando una parte del planeta con unas condiciones idóneas para la existencia de agua líquida. Captain B es un planeta, puede que del tipo super tierra, que se encuentra situado a 13 años luz de distancia en la constelación de Pictor, orbitando a la enana roja conocida como estrella de Captain. De Captain B poco se sabe, incluso muchos dudaron de su existencia real que sin embargo con el tiempo se ha confirmado. Las posibilidades abarcarían desde un mini Neptuno a una super tierra, y en caso de ser de este último tipo, las condiciones de habitabilidad actualmente serían escasas, pero hay algo que lo hace atractivo, y es que debido a su avanzada edad, pudo tener tiempo más que suficiente para desarrollar vida en un pasado, con unas condiciones mucho más favorables, aunque ahora sería complicado que las mantuviera. Arqueólogos espaciales del futuro, quizás en este planeta, si se confirma que es rocoso, tengáis una oportunidad de trabajo dentro de mil o dos mil años. Próxima B es el último hallazgo que me chafó al sacar el vídeo la semana pasada, puesto que lo hubiera colgado directamente desactualizado y siendo obsoleto. Recientemente descubierto, quise dejar pasar unos días a que se dieran más datos. Al parecer, Próxima B es una supertierra, que orbita la estrella más cercana a nuestro sol, a poco más de 4 años luz de distancia, y de nombre Próxima Centauri. No os dejéis engañar, Próxima Centauri, una enana roja, no es visible desde la tierra, si no es con un buen telescopio, debido a su pequeño tamaño. Las informaciones sobre el nuevo mundo descubierto son todavía muy confusas, pero se especula con un tamaño muy ligeramente mayor que la tierra con una masa y gravedad ligeramente superiores, y posiblemente con una temperatura media unos 50 grados por debajo de la tierra, pero diversas características podrían hacer que su grado de habitabilidad aumentara. Eso sí, sea lo que sea, Próxima B supone un test importante para la futura generación de telescopios, que está por ser lanzada al espacio en un periodo de pocos años. Cuando hablamos de planetas potencialmente habitables solemos dejar de lado a nuestros vecinos, y resulta que tanto Marte como Venus también lo serían atendiendo a sus características físicas. En Venus está prácticamente descartada cualquier tipo de vida, por sus condiciones extremas y su desbocado efecto invernadero que convierte en su superficie en un completo infierno. No merece la pena ni mirar. Sin embargo, en Marte aún se alberga la esperanza de encontrar vida microscópica. Los torrentes estacionales de agua líquida ya encontrados y misteriosas emisiones de gas metano de origen completamente desconocido, hacen que la posibilidad de encontrar vida en el subsuelo aún se mantenga intacta. Además, casi con toda seguridad y a pesar de sus malas condiciones por su débil atmósfera, Marte será el primer planeta después de la tierra que albergue de forma permanente una colonia humana. Una cosa quiero dejar muy clara, que un planeta sea potencialmente habitable no implica que uno pueda llegar en su nave, bajar y formar un nuevo hogar allí con su familia. Todos van a ser diferentes y una mínima variación en un parámetro esencial para nosotros podría ser letal. De hecho, lo lógico es que no duráramos un minuto sin protección en la inmensa mayoría de estos planetas. Que un planeta sea potencialmente habitable implica que quizás pueda existir vida en ellos, que se ha adaptado a las circunstancias o las tolera, pero no que nosotros podamos pasear por ellos tranquilamente. Y como siempre os recuerdo, mis estimados enigmáticos, pulsad like si os gustó, suscribíos tanto a este canal secundario como al principal, y seguidme en las redes sociales, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo. Y por supuesto, recibid mi más extraterrestre saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!